¿Cómo estás? ¿A vos te hice la broma de Kerouac? ¿A vos te hice la broma de Kerouac? Que te pregunté por qué lado salí a Córdoba y por redón Y me dijiste para allá y volví Y dije, menos mal que volví No me acuerdo Está muy bien que no te acuerdes Yo tampoco me acordaría Y más en este país No, no me acuerdo Nada, me alegro de verte